Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla capital esperamos hoy una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 12. Ya rondamos los 14 grados en este momento más o menos, pero hay un 80% de probabilidad de lluvia. El tema de las lluvias lo vamos a estar hablando y hablando en la mayoría del país. Para Tlaxcala la máxima será de 24 grados, un poco más fresco que en Puebla. También se esperan condiciones de lluvia, ténganlo en cuenta, saque paraguas, sabe que en Tlaxcala le va a llover. Y para Ciudad de México, en la capital del país, ¿cómo estará el clima? Pues la temperatura alcanzará los 25 grados como máximo se prevé, obvio, un día lluvioso. Igual que en Veracruz, de hecho, pues para Veracruz hay un 90% de probabilidad de lluvia y esperamos una temperatura máxima de 30 grados. Si bien hay un clima agradable, las lluvias son inminentes.